Hola, soy Carmen, bienvenidos a mi canal Tarot Estrellas Iluminadas. Hoy te traigo una tirada interactiva para saber si esa persona está enamorada de ti o no. Dicho esto, tengo dos opciones, piedra matista y ojo de tigre. Escoge la que más te llame la atención en estos momentos. Y siempre recordando que es un tarot interactivo, que puede que te resuene o puede que no. Bien. Te pido que pienses y visualices a tu persona especial. Y vamos a comenzar por la primera opción. Y bueno, antes que nada vamos a estar sacando unas cartas del oráculo a ver qué mensajes tiene, en qué situación encontráis a día de hoy tú y tu persona especial. Pérdida de poder aquí y ahora y avances. Bien. En este momento se está manifestando una energía de querer avanzar hacia adelante. El único problema es que tu persona especial, tu persona de interés, siente que está perdiendo el poder o siente que ese poder ya lo ha perdido, ¿vale? Veo que en estos momentos tu persona especial siente necesidad de querer avanzar, siente necesidad de dar un avance hacia adelante, pero se encuentra limitado. Se encuentra limitado, se encuentra realmente en una situación difícil de avanzar, en una situación difícil de tomar ese avance. Y ojo, él quiere dar ese avance, él quiere avanzar hacia ti, quiere tomar ese avance hacia adelante para fluir contigo. Bien, vamos a ver a la pregunta. Bueno, yo creo que justamente fue esta carta la que se iba a estar dando la vuelta. Y bueno, pues justamente como que quería decir quiero salir, quiero salir hasta que salió. Bueno, en este caso sí es cierto que nos marcan con la carta de la muerte un final, pero a la vez un principio, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto, Carmen? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Realmente yo siento que muchos de ustedes estáis manifestando una energía de pérdida, o sea, como que ya muchos de ustedes, un grupo de personas, ya decir, no, esta situación ya se va a quedar así, él no siente, él realmente no va a volver, o esto se queda aquí. No, esto no se queda aquí. Vosotros estáis viviendo bien un estancamiento, pero esto no se va a quedar aquí, porque esta persona realmente quiere avanzar, lo único que se encuentra muy limitada a día de hoy. En este punto me están hablando de que hay alguien en la actualidad que está paralizando mucho este avance. Nos aparece una energía femenina, pero si eres hombre no hay ningún problema, puede ser una energía femenina, pues como una amistad o algo. Pero en un punto nos dicen, es una mujer, ¿vale? En ambos casos sería una mujer la que está interfiriendo a día de hoy entre ustedes dos, ¿vale? Sobre todo en la energía de tu persona especial, ya que yo veo que es una persona que quiere tomar un avance, ya que siento que es una persona que está en una rivalidad queriendo salir, queriendo encontrar realmente la respuesta. Al fin y al cabo, estáis muy conectados en pensamiento, pero esta rivalidad, esta tristeza, porque si puedes apreciar esta carta, esta imagen, esta imagen tiene cara de tristeza, esta no, ella tiene cara de maldad. Entonces, es como tu persona especial contra esta mujer que aquí, en este momento, se marca en las cartas. Una mujer dura, una mujer realmente con una actitud muy negativa. Y bueno, en este caso, pues sí podrían estar indicándonos que esta mujer en un principio nos apareció como en un círculo así más social, familiar. Pero yo siento que tu persona especial está contra esta persona, ¿vale? Está en contra de esa persona. ¿Y qué pasa? Que aquí tiene que tomar decisiones. Aquí tu persona especial debe de tomar una acción ya, porque sabe que si no lo hace, puede ser demasiado tarde, puede perderte, ¿vale? Que actualmente tu persona especial se siente flechada por ti, tu persona especial realmente siente necesidad de buscarte, de mandarte un mensaje, de realmente establecer esa conexión contigo, ya que en muchos casos veo que estáis pues viviendo un alejamiento o un momento duro, ¿no? Una etapa dura de vuestra relación. Aquí es cuando nos dicen las cartas. No, esta etapa pasará. Todo esto cambiará entre ustedes dos, ya que se volverán a dar avance, ya que esta persona siente necesidad de tomar ese avance. Se imaginan muchas cosas bonitas contigo. Es una persona que te tiene muy en mente, siempre está pensando en ti, está enamorada. Sí, está muy enamorada. O sea, yo siento que eres su primer pensamiento del día y el último. O sea, es una persona que te suele visualizar bastante, te suele pensar bastante. Y al fin y al cabo es con amor. Al fin y al cabo es con cariño. Es una persona que visualiza mucho lo que quiere contigo. Entonces, sí es una persona que está enamorada de ti, aunque sabe que muchas veces se limita a dar avance. Pero le gustaría, ay Dios mío, qué bonito, le gustaría ofrecerte, le gustaría ofrecerte lo mejor, lo mejor de su ser. Porque realmente siente que contigo tiene esa felicidad. Tú haces que esta persona inspire esa felicidad. Entonces, a la pregunta de si en este momento está enamorado o enamorada de ti, sí. Está completamente enamorado. Me encanta, me encanta. Salieron cartas preciosas. Hay una unión preciosa. Hay una unión muy, muy bonita entre ustedes dos. Por ello, no debéis de permitir que nada ni nadie arruine esta relación. ¿Vale? Nada ni nadie. Porque es verdad que tu persona especial en este momento quiere avanzar contigo. Esta persona quiere ir hacia adelante. No quiere dejar la situación atrás. Aún sintiéndose limitado, aún sintiéndose mal, no quiere dejar esto hoy. Esta persona quiere tomar ya un avance. Quiere realmente cambiar esta situación. No quiere que esto siga así. Bien. Vamos a estar sacando unas cartas de canalización. ¿Vale? Esto va a ser como un mensaje canalizado, como un mensaje directo de tu persona especial. Algo que él quiera decirte, algo que él quiera hacerte saber, hacerte llegar a día de hoy. ¿Vale? En este caso, tu persona especial te mandó un mensaje bien directo. Aparte de amor, nos dicen el sexo. El sexo contigo es como una persona que quiere hacerte saber que el sexo contigo es algo fuerte, es algo genial y algo también que recuerda mucho. En esta situación sería para aquellas personas que ya habéis tenido esa intimidad con esta persona. ¿Vale? Para muchos otros, pues los que no hayáis tenido intimidad, pues las cartas al fin y al cabo no están hablando de que quiere tener intimidad contigo. Espero que me entienda, o sea, al fin y al cabo también quiere hacerte saber que se encuentra en una situación difícil, se encuentra en un momento muy inestable en su vida. Y quiere también que entienda lo que está viviendo en este momento, más que nada porque es una persona que al fin y al cabo necesita que lo entiendas. Nos dice, tengo demasiado miedo para hablar. Él tiene mucho miedo de hablar, él tiene mucho miedo de dar como su brazo a torcer, ¿no? Por ello es una persona que se encuentra limitada, muy limitada. Por ello le da miedo hablar contigo. Él te dice, yo tengo miedo de hablar contigo, yo tengo miedo de lo que puedes llegar a pensar. Y bueno, la verdad que esta tirada es muy fuerte. Por ello yo siento que en muchas ocasiones muchos de ustedes habéis tenido directamente intimidad con esta persona porque esta carta nos indica y te dice, te imagino desnuda. O sea, es una persona que tiene una energía muy fuerte y muy sexual hacia ti, ¿vale? Y bien, dicho esto, hasta aquí tu tirada interactiva. Si no te resueno, te sugiero que vayas a ver la siguiente opción y si no te resueno tampoco la segunda opción, te sugiero que vayas a ver otros vídeos interactivos. Recuerda que es un tarot súper mega general y puede que te resuene o puede que no. Bien, vamos a pasarnos con la siguiente opción. En este caso sería con ojo de tigre. Así que vamos a tenerlo por aquí presente. Y vamos a ver antes que nada qué situación se encuentra. Ay, perdónate. Amor romántico y resistencias. Bueno, algo muy similar también a la primera tirada. En este momento nos indican que es una persona que necesita disculparse, es una persona que necesita perdonarse a sí misma porque aquí nos dicen que esta persona ha estado resistiéndose a lo que realmente ha sentido, resistiéndose a lo que realmente quiere hacia ti. O sea, empezamos bien fuerte la lectura. En un principio ya nos están indicando de que existe un amor romántico, existe un sentimiento romántico, algo bonito entre ustedes dos. Pero en este momento es una persona que se suele limitar bastante a la hora de estar sintiéndolo. Como que se resiste a darse cuenta de lo que realmente siente hacia ti en la actualidad. En la primera carta que nos indican nos hablan de un parón. O sea, ahora mismo la energía entre ustedes dos está totalmente paralizada. Yo siento que aquí ha existido un desengaño. Aquí ha existido algo que ha hecho que la situación entre ustedes dos se paralice mucho. Y sobre todo que viva un gran parón, un desastre. Para muchos de ustedes siento como una ruptura o palabras negativas. Palabras realmente que han hecho daño, que han dolido bastante. Por ello yo veo que en la actualidad estáis viviendo un bloqueo, una indecisión. Y yo siento que llega la hora de que se vaya toda esta oscuridad y que llegue la claridad para ustedes dos. Yo veo que tú quieres realmente una estabilidad, tú realmente quieres ser feliz. Y esta persona en este momento no te lo ha dado o no te lo está dando. Siento un cierto miedo, siento realmente una cierta inseguridad a día de hoy ante esta situación. Existe tristeza, existe realmente como un sentimiento muy triste. Pero yo veo que en la actualidad tú te encuentras desorientado, desorientada por culpa de esta persona. Mientras esta persona anda como si nada, anda como que realmente está todo bien, como que realmente él está bien sin ti. O sea, resistiéndose a lo que realmente siente. Algo muy negativo de su parte para ti. Porque es algo que realmente te duele, es algo que realmente te agobia y te estresa. Actualmente esta persona se siente bloqueada. Es una persona que está muy paralizada. O sea, él está muy paralizado. O sea, tu persona especial, ya sea hombre o mujer, está completamente paralizada por culpa de su bloqueo. Y por culpa de su propia resistencia a la hora de avanzar. ¿Vale? Siente necesidad de buscarte. Es algo que piensa mucho, pero no lo hace. No lo hace porque al fin y al cabo sigue teniendo una gran inseguridad referente a esto. ¿Vale? Yo siento que con esta persona mantuviste como muchos planes a futuro. Como que pensabais que ibas a estar haciendo muchas cosas. Y al fin y al cabo como que esta persona se para y se para la situación. Y ahí es como que te quedas tú. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué realmente me has prometido tantas cosas si no eres capaz de dármela? Esta persona yo siento que te traicionó. Yo esta persona siento que te engañó. Te engañó literalmente. Como que abusó de tu confianza. Esta persona te engañó a través de una comunicación. Te traicionó. Este engaño al fin y al cabo yo lo represento. Aquí te dijo muchas cosas. Te prometió muchas cosas. Y al fin y al cabo no las cumplió. ¿Vale? Esta persona anda como bastante oscura. Esta persona anda bastante negativa en sus propios pensamientos. Y se encuentra pues... Yo la verdad por estas cartas que aparecen. No digo que realmente vaya a ser así. Pero muchas personas siento que están viviendo la presencia de una magia en contra. O sea, como que realmente esta persona está actuando sin querer actuar. O sea, por un tipo de magia obligación. Ojo, no va para todas las personas. Porque obviamente no van a estar teniendo todas las personas magia. Pero yo siento que para muchos de ustedes esta persona por la que me preguntáis en este momento puede tener algún tipo de magia. ¿Vale? Y por ello está actuando de esa manera. ¿Realmente esta persona está enamorada de ti? Sí. Esta persona tiene sentimientos de amor hacia ti. Pero en este momento toda... Toda esta oscuridad. Toda esta nube negra que hay encima. Impide a que todo esto se dé. O sea, impide que esta persona muestre lo que realmente siente. Que desde una primera carta nos indican de que ya hay un sentimiento de amor. ¿Vale? Lo único que esa resistencia que esta persona impone, esa resistencia que esta persona incorpora, es algo negativo. Muy negativo. ¿Vale? Así que bueno. Vamos a estar igualmente sacando unos mensajes canalizados directos de tu persona especial. O sea, esto directamente te lo va a estar diciendo tu persona especial para ti. Y vamos a ver qué mensajes son los que te dicen. ¿Vale? Vamos a ver. A ver. Un segundo. Porque algunas palabras sí las entiendo. Pero otras no. ¿Vale? Mira. Dice... Vengo confianza. Es como que te quiere decir en este momento que tiene confianza. Como que viene decidido. ¿Vale? Viene decidido a dar algún tipo de avance o alguna búsqueda hacia ti. Ya que es una persona que al fin y al cabo se resiste. Pero esa resistencia termina cuando las ganas aumentan. ¿Vale? Incluso te dice te extraño. O sea, es una persona que actualmente te está hablando de que realmente te está extrañando mucho. Y él muchas veces se lo pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la extraño? ¿Por qué realmente me siento así y no soy capaz como de dar ese avance hacia adelante? Esto es algo que él se lo pregunta bastante. Algo que se da cuenta que tiene que tomar como un avance. Como una toma de decisiones. Porque él no puede estar negando siempre el amor. No puede hacerlo. Más que nada porque el sentimiento está. Y justamente esta carta nos dice estoy completamente enamorado de ti. O sea, él sabe perfectamente que está enamorado y quiere hacértelo saber. Pero a la vez es una persona que le cuesta. Le cuesta mucho tomar ese comportamiento, tomar ese acto, esa demostración. ¿Por qué? Porque él mismo se incorpora esas barreras. Quise decir que lo dije. O sea, al fin y al cabo él como que en un momento dado te dice. Yo ya te he dicho en más de una ocasión que te quiero. Tal vez no con esa palabra. Pero como que te lo dijo. Es como ese pensamiento que él tiene en ese punto. Pero al fin y al cabo no están hablando de las espadas. O sea, una persona que se mantiene muy, muy, muy mental con todo esto. Igualmente vamos a estar sacando una carta más para ver... ...qué quiere decirte en este caso. A ver, vamos a traducirla. Bien. Bien. Ay, Dios mío. Este mensaje fue fuerte. Este mensaje fue fuerte. Dice, he perdido todo. O sea, te he perdido realmente. Hasta aquí llega todo. Esta persona tiene miedo. Esta persona tiene miedo de que esto se vaya a padecer entre vosotros dos. De que esto se vaya a quedar parado. Tiene mucho miedo de que esto suceda. ¿Vale? Así que tu pregunta de si esta persona está enamorada de ti. Sí. Está enamorada de ti. Esta persona realmente tiene un sentimiento muy fuerte. Pero no es capaz de tomar esa acción hacia adelante. ¿Vale? Bien. Dicho esto, hasta aquí la tirada interactiva. Si no te rezo, no te sugiero que vayas a ver la primera opción. Y si tampoco te rezo, no te sugiero que vayas a ver otros vídeos interactivos. Recuerda que es un tarot súper mega general. Y puede que te resuene o puede que no. Dicho esto, nos vemos en el próximo interactivo. Te mando un saludo. Te mando un saludo.